El 9 de septiembre de 1901 nació en Albi, Francia, Henri de Toulouse-Lautrec. Él nació en el seno de una familia aristócrata y desde muy joven, desde muy niño, vivió en un ambiente protegido en el que había un gran acceso a las artes. Cuando sus padres se dieron cuenta del talento que tenía cuando era muy chico, le ofrecieron clases particulares en las artes plásticas. Henri era un niño muy frágil y muy sensible. A los 13 años se fracturó una pierna y a los 14 la otra. Esto, combinado con lo que aparentemente era un mal genético, hizo que sus piernas dejaran de crecer. Esto lo dejó, de alguna forma, con una estatura muy pequeña, pero también hizo que se retrajera en sí mismo. Henri de Toulouse-Lautrec encontró en el arte una forma de refugiarse de los demás niños. Con el paso del tiempo, sin embargo, quedó claro que Henri era también un hombre de una enorme intensidad. De hecho, empezó a tener problemas en sus relaciones con otras personas y con las mujeres que lo atraían fuertemente, pero tenía también una grave inseguridad sobre la manera en que actuaba e interactuaba precisamente con las mujeres. Cuando era joven, se mudó a Montmartre, una zona artística de París, donde empezó a realizar dibujos y obras de arte que le ganaron la admiración, pero no necesariamente el amor de las mujeres que tanto buscaba. Henri de Toulouse-Lautrec pintó, de alguna manera, la vida bohemia del París de fines del siglo XIX. Era una vida que, por una parte, lo atraía, pero también lo destruía, sobre todo por el consumo de alcohol en grandes cantidades. Le gustaba pintar a las prostitutas que tanto le atraían también. Fue un gran ilustrador de la vida nocturna, particularmente en el Moulin Rouge, que era el cabaret de moda en esos tiempos. Henri de Toulouse-Lautrec murió joven, pero dejó una obra muy importante, una obra artística de más de 6.000 piezas. En la actualidad, usted puede ver una parte de la obra de Henri de Toulouse-Lautrec en el Museo del Palacio de Bellas Artes, donde se está exhibiendo la exposición París en los tiempos de Toulouse-Lautrec. ¡Gracias! ¡Gracias!